Nos preparamos para una gran conflictividad nocturna, como siempre que pasa con fines de semana donde se extienden los días, ya que se amplía la oferta gastronómica nocturna, los conflictos de nocturnidad. Este fue el caso, con fiestas privadas y demás que se fueron dando en la ciudad. Realizamos más de 1.200 texteos que nos permitieron secuestrar, digamos, detener a tiempo a 29 conductores ya pasados de alcohol que no deberían haber estado manejando. Así que desde ese lugar han sido controles muy positivos los de la nocturnidad. Pero a veces también tuvimos muchos eventos en la ciudad durante el día, como por ejemplo la Feria Nacional de Artesanos, la Feria Alfonsina, la Feria del Libro, la Feria Nacional del Libro. Entonces todas estas cuestiones nos obligaron también a ir pensando esquemas de control dentro de la ciudad para que el tránsito fluya de manera constante, normal, pero también lenta para que no tengamos incidentes que lamentarnos. Yo recuerdo el Día del Amigo, el hecho de los testeos en las bares y eso. ¿Cómo viene la situación en ese sentido? No, viene muy bien. La verdad es que fue una prueba que inició ahí justamente, en el Día del Amigo, y que se mantiene fin de semana, fin de semana. Cada vez más empresarios gastronómicos nos permiten entrar a sus lugares para conversar con los clientes. La idea es que les hacemos un control voluntario de alcohol para que vean ellos la graduación alcohólica que ya tienen. Y ahí comentarles, bueno, esto implica secuestro del vehículo, pero además de que implica secuestro del vehículo, vos ya te costaría que de repente mantener la línea recta en el volante. Entonces la verdad es que tu auto tiene que quedar estacionado, no le va a pasar nada, no se cobra parquímetro, etc. Se van informando, vamos conversando y nos permite trabajar en un punto de vista de prevención mucho más positiva. La gente está tomando conciencia de que hay controles y que pueden perder el vehículo en un control. Esa es la realidad, o al menos es mi opinión. No creo que estén tomando conciencia de que pueden matarse o matar a alguien al manejar en estado de ebriedad. Pero sí empiezan a tomar conciencia de que hay controles, primero se informan de que hay controles, y segundo de que es muy probable que les secuestremos el vehículo. Entonces empiezan a graduar y a cuidarse un poco más. Es por eso que, por ejemplo, nosotros vemos que en Bahía Blanca los jóvenes se portan bien. El problema del alcohol, el 52% de las personas que les ha dado positivo alcohol al conducir son personas que tienen más de 30 años de edad y hasta 50. Es decir que no es un problema de los chicos jóvenes. De hecho, a la fiesta privada de este fin de semana hicimos más de 200 testeos y solamente secuestramos 8 vehículos, y la mayoría por falta de documentos. Entonces los chicos hacen el conductor designado, se comportan de manera ordenada con respecto a estas cuestiones. Somos los más jóvenes, o sea, los adultos jóvenes son la franja problemática.